La determinación y las ganas de aprender. Esta es la historia de un chico que descubre uno de los elementos del hip hop, el breaking. Una propuesta teatral diferente y novedosa es cuatro elementos, presentando MCs, DJs, grafitis y b-boys. Todo esto esta semana en Amfiteatro por CERTV, producción nacional no tóxica. ¡Gracias!